Tras el reporte de la llegada de los insumos de laboratorio y algunos otros accesorios y además medicamentos que han sido mandados por el Ministerio de Salud, han estado en vía La Paz a Sucre en vuelo. Lastimosamente ayer habíamos coordinado con el CEDES para que puedan pasar una ambulancia. Lastimosamente esta ambulancia ha quedado detenida en Betanzos y a las 18 horas del día de ayer se ha tenido que retornar. Tras conversaciones con la Defensoría del Pueblo, la doctora Vilma, el CEDES nuevamente, se ha mandado otra ambulancia con unas características diferentes, una 4x4 para que pueda buscar caminos alternos. Están a la mitad del camino, hace rato he llamado y están a la mitad del camino, esperemos de que en horas más puedan llegar a Sucre y traer los insumos, que es lo que más nos necesita. Lo más urgente de este pedido es el tema de los cartuchos para el GeneXpert que obviamente es el gran problema que nos está acatando ahora. Doctor, ¿no se están realizando las pruebas? No, no, como le digo, lastimosamente no se están haciendo, más allá de las pruebas rápidas que lo están haciendo en los rastrillajes, no se están haciendo. Además, algunos laboratorios no tienen, por decir, nadie tiene en Potosí ni en la manera privada, todo lo que es PCR, entonces están haciendo solamente lo que son las pruebas rápidas a través de inmunoglobulinas y además ELISA, que es lo máximo que tenemos en Potosí. ¿Las pruebas rápidas son con fiebre de Potosí? Bueno, tienen su margen de error, yo creo que manejados adecuadamente, como se está demostrando en este encapsulamiento y en el trabajo que lo ha hecho la universidad, conjuntamente la gobernación y la universidad, pueden dar resultados, ¿no? Todo insumo es útil cuando se los sabe utilizar de manera adecuada, ¿no? ¿Qué cantidad está llegando de aquí? Son 800 cartuchos para el Ginex, pero además de 2.000 pruebas rápidas que han podido conseguir y además de insumos para laboratorio y medicamentos, que es lo que me indican, pero como le he dicho, mientras no llegue vamos a poder especificar qué es la cantidad que se está determinando. Gracias.